que las relaciones entre Venezuela y Colombia avanzaron a un nuevo nivel este martes luego que el presidente del vecino país, Gustavo Petro, se reuniera con el presidente Nicolás Maduro. Para el mandatario nacional, la reunión fue fructífera, extensa e intensa, mientras que Petro lamentó que en algún mal momento se hayan roto las relaciones y que haya pasado tanto tiempo para un encuentro que debería producirse con más frecuencia. Con este apretón de manos, Colombia y Venezuela vuelven a entenderse al más alto nivel. Con la visita de Petro al presidente Nicolás Maduro se superan las tensiones que enfrentaron a Bogotá con Caracas, una vez que el anterior gobierno colombiano de Iván Duque se propuso derrocar a la revolución bolivariana. Superado este trance, ambos líderes suscribieron una declaración conjunta con los 10 temas abordados en su primera reunión en el que destacó la frontera. El presidente Nicolás Maduro destacó la necesidad de fortalecer la integración regional en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAP y reiteró la solicitud de Venezuela de volver a integrar la Comunidad Andina de Naciones, entidad de la cual nuestro país se desafilió en 2006. Hemos conversado sobre los temas multilaterales, el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, la CAM. Buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM. Sobre los pasos en función de una reconsideración del sistema interamericano de derechos humanos. El presidente Petro celebró este reencuentro con su homólogo venezolano y puso de relieve el error histórico que significó la ruptura de las relaciones con nuestro país. Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento. El gobernante colombiano suscribió con Venezuela la necesidad de reconstruir la frontera y salvarla de las mafias, así como acordar con nuestro país una propuesta común para llevar a la próxima cumbre climática COP27, para esta vez salvar al planeta de la extinción. Es uno de nuestros acuerdos. Que Venezuela nos ayude, nos ayudemos mutuamente, ojalá Brasil se integre porque es fundamental y determinante a una lucha que tiene que ser de la humanidad, que es la defensa, la revitalización, la recuperación de la selva amazónica como un pilar climático fundamental para la existencia humana. La visita de Petro a Venezuela fue de apenas unas horas, pero el impacto que deja es duradero. Este paso gigante, calificado así por Caracas, contribuye a reconstruir unas relaciones vitales en un continente que está cambiando hacia gobiernos progresistas, los cuales comprenden mejor que, solo hablando, se entienden los pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!